Esta secuencia tuvo lugar justo después de la visita de la policía. Los vecinos de esta plaza de Murcia, donde tiene su sede la Iglesia de Jesús y el Museo de Salfillo, se quejan de los alborotos, los borrachos y los lanzamientos de objetos son habituales y hacen imposible conciliar el sueño. Así están muchas noches, orinando en Pena Calle entre dos coches, como Pedro por su casa, bebiendo en la vía pública por la mañana. Totalmente, aquí es raro la noche que no hay problemas de este tipo. Es rarísimo. Y peleas, y tráfico de todo, y muchas cosas. Dando patadas, descamisados y ebrios como consecuencia del alcohol por la tarde. Así que, al llegar la noche... ...lanzamiento de botellas, obviamente vacías, y ya de madrugada, más gritos y carreras. Eso es un sinvivito en las noches. Estoy aquí, gente, hasta las tantas, peleando, chillando, bebiendo. Y los vecinos sin poder, que ahora están poniendo... Yo porque no puedo. Pero las mamparas de doble... para que no se diga nada. La policía local se personó en la zona. Identificó a tres de los individuos. Y en el cacheo, a uno de ellos se le halló droga, por lo que se le multó. El premio se lo lleva un individuo que intentó entrar en un contenedor soterrado y se quedó atascado. Tuvieron que llegar los bomberos para rescatarlos. Los vecinos piden soluciones.